Látidos rápidos, el motor rubé, sueños de velocidad, mi mente surge, pie inquieto, acelero sin temor, surcando caminos, mi pasión es motor. Davo G. Quintos es mi fiel compañera, con las púas sin cuenta la vanguardia espera, velocidad en mis penas, adrenalina en el aire, el asfalto me llama, no puedo dejar de saltar. Sueños veloces, corriendo sin parar, la emoción me lleva, no puedo parar, conquistando horizontes, imposible frenar, mi pasión por la velocidad no tiene final. Sueños veloces, corriendo sin parar, la emoción me lleva, no puedo dejar de saltar.